Estamos en la continuidad 9.41. Vamos a hablar con el Secretario de Gobierno, con Martín Genú, no específicamente sobre el tema de las tasas, pero sí sobre algo que el día martes dijo el Secretario de ATE, Miguel Moshi, el martes por la mañana cuando hablábamos sobre el tema de los basureros en la primera nota y ayer nos decía que no había resuelto el tema favorablemente, que la asamblea seguía y que no había ningún tipo de paro. Pero hizo referencia al despido de dos personas, una en el corralón de apellido Lobato y una en el hospital de alguien de apellido que en estos momentos no me va a venir a la memoria, pero no viene el caso, solamente importa el hecho en sí. Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, buen día a la audiencia también. Bueno, está planteado el tema, algo que Moshi nos dijo el otro día en relación al despido de dos personas por finalización de contrato. Bueno, contame cómo fue la situación. No sé lo que dijo Moshi, la verdad. No, que había sido despedido del corralón, Julián Lobato puede ser, y una chica del hospital que no se le había renovado el contrato, que hacía dos años que estaba trabajando, que ya tendría que haber sido pasado a planta permanente y demás. Sí, en realidad lo que se hizo fue no renovar contratos, sí, de dos personas, que bueno, no es un despido, es una facultad que tiene el municipio de tomar decisiones sobre los empleados cuando están contratados, están a disposición de, digamos, de todos los meses ser evaluados y eso es lo que se hace habitualmente. Y bueno, en estos casos particulares se tomó la decisión de no renovar los contratos para, justamente porque no había, digamos, en estos dos casos no cumplían con las necesidades para las cuales habían sido contratados. ¿No hay un plazo mínimo de contrato, o sea, para pasar a planta permanente, Martín? Hay un, digamos, nosotros lo que pasa es que recibimos una plantilla de empleados contratados muy grande, con mucho tiempo de antigüedad y bueno, venimos achicando eso, venimos poniéndolo en orden, pero bueno, todavía no hemos llegado, con lo cual a medida que pasa el tiempo eso se va incrementando, de hecho ahora estamos planteando un pase de treinta y pico de personas que fueron evaluadas y que fueron tomadas en consideración para ir pasando. No sé, digamos, no pudimos hacer todavía la revalorización total porque recibimos, cuando nosotros asumimos, recibimos gente que tenía cinco, seis, diez años de estar contratadas y no se las había pasado a planta, con lo cual no se puede de un día para el otro pasar a todos y bueno, y venimos trabajando en la evaluación que los pase a planta y bueno, y en este caso puntual, algunos contratos que se cortan. No es una cuestión general, sino son cuestiones particulares de gente que por ahí no está cumpliendo con lo que se necesita. ¿Eso se habla con los sindicatos o es una decisión pura y exclusivamente política del Ejecutivo, Martín? Es una decisión, digamos, es una decisión que toma el Ejecutivo después de haber evaluado un montón de veces, de tomar en cuenta los antecedentes, de haber dado varias oportunidades en todos los casos y bueno, y todo después tiene algún límite, ¿no? Seguramente que sí. A ver, los casos puntuales, no me gusta hacer nombres propios, digamos, porque bueno, tampoco es una cuestión de hacer nombres propios, pero las veces que hemos tomado estas decisiones siempre se han tomado con base en informes de los jefes, en apercibimiento que tienen los legajos, en faltas reiteradas, digo, estoy hablando en general, no digo que puntualmente cada uno, ¿no? De problemas que han tenido en el cumplimiento de sus tareas, con informes que hacen los propios jefes, los directores o los secretarios, digamos, no es una cuestión que sea antojadiza, digamos, no tenemos que echar alguno y bueno, tomemos este. De hecho, no lo hicimos nunca, a pesar de que los propios gremios decían que cuando asumíamos íbamos a echar 200, que no sé cuánto, eso nunca sucedió. No sucedió tampoco lo que decían que íbamos a perseguir a la gente por su ideología, digamos, vamos tratando de ir evaluando y bueno, se da oportunidades y en algunos casos, bueno, todo tiene un límite también. ¿Cómo es la relación en cantidad del personal que tienen actualmente en relación a la redundancia de cuando ustedes ingresaron al municipio, Martín? ¿La cantidad total? Sí, sí. Y estamos casi igual. Casi igual. Sí. Este año cerramos con la misma cantidad que el año pasado, el año anterior también casi igual, no ha habido variación, casi no ha habido. Y bueno, ahí están también... ¿No es la cooperativa? No, 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 las cooperativas son una parte. Una parte. Digo, ahí están también lo que son todos los talleres de cultura, bueno, hay un montón de personas que tienen contratos con el municipio por tareas específicas y bueno, pero en definitiva la planta general de gente no ha variado significativamente. Creo que era... Creo que ha variado desde que nosotros asumimos hasta ahora, creo que hay 12 personas más, una cosa así, pero bueno, se han sumado un montón de servicios, se sumó... Había áreas donde teníamos mucha carga de horas extras y, digamos, y de sobrecarga de trabajo en mucha gente, las gente que tenía turnos rotativos, por ejemplo, los barrios ancianos, los barrios niños, que estaba, digamos, con mucha... Había pocas personas para hacer toda la tarea que son, que son 7 días por 24 horas, se tomó gente ahí para regularizar eso, se incrementaron servicios en el hospital, bueno, y todo eso hemos ido tratando de hacerlo sin incrementar mayormente la planta personal. ¿Cuál es el número de la actual planta? El año pasado, digamos, el fin del presupuesto este se ahorramos en 8.59. ¿8.59? Sí. Bien. El año anterior lo habíamos ahorrado en 8.60. ¿Hay pensado para este año 2019 alguna reestructuración de personal, de movimiento dentro del municipio, de redestinar algún sector? Sí, lo estamos haciendo continuamente. Desde que nosotros asumimos, hemos variado muchísimo lo que es el organigrama municipal en cuanto al funcionamiento, ¿no? Hemos cambiado áreas que dependían de una secretaría y ahora dependen de otra. Hemos cambiado gente de un lado al otro muchísimo. Ahora, la última, digamos, en este año que inicia, hemos separado a la Secretaría de Servicios en una secretaría y una subsecretaría para hacerlo más eficiente. Porque estamos haciendo un montón de cambios, digamos, desde que nosotros asumimos hasta ahora se han cambiado muchos funcionamientos, se han cambiado inclusive funcionarios. A medida que vamos viendo que las cosas no funcionan como nos gusta, buscamos alternativos, buscamos cambios, cambiamos gente del lugar para que funcione mejor o gente que depende de un área pasa a depender de otra para que tenga mejor control y funcione mejor. Lo hacemos habitualmente. Tratamos de ver dónde nos vamos equivocando, qué es lo que no está funcionando como nos gusta y vamos haciendo cambios. Bueno, y algunas salen bien, otras tenemos que volver para atrás, pero bueno, es una constante. Vos sabés que uno acá en la radio es receptor de las inquietudes de los vecinos y una de las mayores quejas que tenemos o la mayor queja que tenemos es con relación a, a ver, al área de servicios públicos, más que nada. Porque, bueno, hay muchísimas quejas de luz, de alumbrado, de zanjas, de todo ese tipo de cosas. Hace muy poco que está el Ruso Polimedia al frente de la Secretaría o Dirección, pero lógicamente que es un tema remanido en el municipio, porque más allá de otros reclamos que pueda tener la gente en un contexto general, el tema de los servicios públicos es un tema operativo muy importante y pareciera como que la municipalidad es el sector más flaco que tiene. En realidad, bueno, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, obviamente que es un tema, digamos, es el que más se ve, con lo cual es el que más reclamo genera y, bueno, además es una cosa que sabemos que teníamos o que venimos teniendo algún déficit ahí. Por eso, como te contaba hace un ratito, no solo hemos separado la Secretaría, la hemos dividido para tratar de hacerlo más eficiente, también, bueno, se han cambiado mucho en esa área puntualmente, se ha cambiado funcionamiento, se ha cambiado gente, bueno, se han tomado decisiones para tratar de mejorarlo, porque la verdad que sabemos que es un tema que está complicado en Varadero, en general, digamos, en los municipios es uno de los temas siempre más complicados, porque, bueno, hay muchas cosas que resolver y por ahí no son suficientes los recursos, sobre todo en un municipio como Varadero, que Varadero tiene el 100% de los servicios públicos por parte del municipio. En muchos municipios se terceriza la recolección de residuos, se terceriza el alumbrado, bueno, Varadero tiene todo a cargo del municipio, y esto hace que, bueno, que obviamente sepamos que ahí hay un tema que tenemos que resolver, y no solo, digamos, estos cambios de funcionamiento, también hicimos una, pensando en este año, digamos, cómo lo íbamos a resolver, no solo hicimos esto, o estamos haciendo estos cambios de funcionamiento, bueno, hay funcionarios nuevos y demás, sino también que creemos que hay que dotarlo de recursos, y por eso en el presupuesto de este año, una de las áreas que más le hemos puesto atención es el área de servicios públicos, si uno mira el presupuesto, comparar el 18 con el 19, del crecimiento del presupuesto, la mitad del crecimiento de servicios públicos, en dinero digo, y la otra mitad del crecimiento es desarrollo social y salud, digamos, son los temas que por ahí más necesidades hay y más reclamos tenemos de la sociedad. Martín, ayer me quedé con el mensaje de un oyente que cuando se presentaron los bolquetes ahí en Ezequiel González sobre lo que se va a trabajar los residuos, la intendenta Fernanda António Gervis decía que se iba a tomar penalidades para aquellos vecinos que tuvieran lotes baldíos o los frentes estuvieran con yuyos altos, basura y demás, y un oyente me planteó inteligentemente, el municipio va a multar a esos vecinos que tienen ese déficit, ¿quién va a multar al municipio, por ejemplo, por los yuyos que hay en toda la costa y en la zona del famoso puerto de Yates y toda esa zona? No deja de ser una pregunta inteligente del vecino y que te la quiero trasladar a vos. Planteado así, digamos, parecería que alguien le tendría que cobrar al municipio, pero la verdad que, obviamente, que ese es un déficit que tiene el municipio, y bueno, como te decía, son cosas que estamos tratando de resolver, eso no, digamos, es como cuando uno era chico, ¿no? Cuando vos llegabas a tu casa y tu papá te retaba, vos te portaste mal, le decías, no, pero el vecino también se portó mal, y no importaba mucho. Cada uno tiene que tratar de hacer lo que le corresponde, el municipio tiene algunos déficits, como les decía, pero eso no habilita al resto de los vecinos a que hagan lo que quieran, y tampoco habilita a que, digamos, que no pueda tomar acciones para tratar de mejorarlo, porque muchas veces el Estado destina recursos que son para espacios públicos para atender cuestiones que terminan siendo, resolviendo temas que tienen que resolver los privados. Cuando el municipio tiene que dedicarse a ir a juntar la basura que se genera en los microbasurales, distrae recursos que se pueden utilizar para mejorar otros sectores, y eso, bueno, hace que sea necesario también actuar sobre los que no cumplen con lo que tienen que cumplir. Martín, toqué un punto de ahí del club de Yate, ¿en qué situación se encuentra eso actualmente, que es una defesio que realmente a todos los valaderenses nos ponen los pelos de punta cada vez que pasamos por ahí vemos todo ese monstruo que quedó ahí abandonado? Sí, la verdad que eso es un tema que tiene cuestionamientos varios, digamos, desde la adjudicación o la venta de ese terreno que se hizo hace un tiempo, hasta el abandono, pero también tiene una explicación. Cuando nosotros asumimos y empezamos a ver las cosas que teníamos que ir resolviendo, eso no solo tiene un déficit de parte del que compró el terreno, sino también tiene una cuestión que es un déficit del Estado también, que cuando se le entregó ese lugar, el Estado o el municipio le vendió una parcela que no era la que le entregó, con lo cual eso tiene un problema de papeles, digamos así, que ya está resuelto ahora, nosotros tuvimos una reunión, hace no mucho con la empresa que compró ese sector, digamos, le vendimos al Club del Yate un terreno que el municipio le había entregado una donación al Automóvil Club Argentino. Cuando fueron a hacer los permisos, no los pudieron hacer porque eso estaba entregado a una donación que ya estaba dada de baja, pero hubo que esperar hasta una asamblea ordinaria del Automóvil Club Argentino, que ya fue, y ahora estamos ya en condiciones de, durante este año, terminar de solucionar los papeles y la verdad que la empresa que es la que compró eso está también en disposición de ponerse a trabajar en eso, y así que durante este año seguramente, digamos, ellos están interesados en avanzar con lo que, con el proyecto que tenían, que para eso lo compraron, ¿no? O sea, ¿se va a seguir adelante con ese proyecto? Sí, bueno, eso es una cosa que sí o sí va a tener que seguir adelante porque es una cosa que el municipio veteó, la gestión Carosi vendió ese pedazo de costa, y después, bueno, ya te digo, hubo un problema de papeles que ya está solucionado, pero la empresa que compró eso, que pagó ese lote, y después hacemos las consideraciones que quieras, si está bien vendido, si no, si era barato, si era caro, pero digamos, lo compró para hacer una obra y están dispuestos a hacerlo. Está bien. O sea, es que me llama la atención lo que me decís, porque yo recuerdo cuando yo estuve hace mucho tiempo y allá lejos en el Consejo Liberante, en su momento se le había pedido la restitución al automóvil club argentino y se había logrado, lo que quizás después no se había plasmado en los papeles, ¿no? Pero eso, la recuperación se pidió hace muchos años. El automóvil club argentino lo devolvió, digamos, se lo devolvió al municipio por una nota, en un acto administrativo, pero no lo sacó del patrimonio del automóvil club argentino. Digamos, vos que has estado en instituciones, sabés que para mover un bien dentro del patrimonio de instituciones necesitas que pase por una asamblea y esa asamblea diga, sí, tienes razón, nosotros lo devolvimos hace tantos años, nunca lo usamos, bueno, y eso era lo que faltaba, ¿no? Está bien. Martín, ¿tenés algo más? Como tener tengo mil cosas, pero no sé, en realidad... No, no. La verdad que no tenemos mucho para aburrir, no sabés. Está bien. Bueno, eso es una... Digamos, para cerrar el tema por el cual me arrancamos, digamos, la verdad que no sé bien lo que ha planteado Mossi, pero realmente lo que sucedió y lo que ha sucedido algunas otras veces es que se toman medidas cuando hay motivos fundados. Acá no hay una cuestión de tener animosidad ni persecuciones. Cuando hay algún empleado que se le hacen varias advertencias que estamos, digamos, en condiciones de que trabaje y no lo hace, bueno, se tratan de tomar las medidas. La última siempre es el cortar contrato. Y, bueno, en estos casos eso es lo que ha sucedido. Realmente la actitud del gremio de ATE, en algunos casos, sabiendo cómo son las cosas, no es la que corresponde porque ellos saben muy bien cómo se dio todo esto. Fueron informados, lo tratamos en la reunión de la Junta de Disciplina la semana pasada. Y siguen intentando hacer parecer que esto es una cuestión de una persecución y realmente no lo es. Y realmente lo que tendrían que hacer es ayudarnos a que la gente trabaje cómodamente, que sean evaluados y que esas evaluaciones no solo implican que en algún caso, un caso de 800 o dos, se tengan que cortar el contrato. También hay otros casos donde se reciben los empleados que son buenos, pasan a planta permanente, ahora se está empezando a evaluar para recategorizar. Realmente parece más una pelea que va por lo político que por la defensa gremial. Te hago la dos última. Vecinos de Alcina se sienten preocupados porque dicen que se sienten muy abandonados. ¿Qué respuesta tenemos para ellos? ¿Abandonados en qué sentido? Y como que Alcina no está todo lo prolijo que los vecinos quisieran. Bueno, a ver, que puedan faltar cosas, puede ser como faltan en todos lados. Ahora, esta semana que pasó se terminó de hacer un bacheo con rap de todas las calles por pozos. Se hizo un plan de sanjeo fin de año pasado. Realmente puede ser que haya falta de algunas cosas, pero de ahí a sentirse abandonado creo que hay una distancia bastante grande. Bueno, ayer estuvo conmigo el delegado a la mañana viendo justamente un motor que estaba roto, una máquina, y bueno, me contó algunas cosas que habían estado haciendo la semana pasada. O sea, obviamente, siempre hay cosas para mejorar, pero de ahí a sentirse abandonado. De hecho, estamos, digamos, desde que nosotros estamos en la gestión, se han logrado cosas para las villas que no sucedían. Hoy va una vez cada 15 días o cada mes, van CES para que la gente no tenga que venir para hacer los trámites, Valpami, digamos, estamos tratando de aportarle servicios que realmente no tenían en las tres villas. Realmente estamos intentando tratar de hacer lo mejor posible. Seguramente, el que tiene un pozo en la puerta de la casa y esta vez no le toca que lo arreglen, bueno, pensará que está todo en un desastre, pero realmente que hay faltantes, seguro. Ahora de ahí a sentirse abandonados creo que hay un tramo, ¿no? La última. Esta es política exclusivamente. ¿Cómo ves la política a nivel nacional? Y mira, es bastante amplia la pregunta. ¿Tenés dos o tres horas? No. No, no. A ver, en este año electoral uno empieza a pensar cuáles son los candidatos y, bueno, hoy, como está dada la circunstancia política, según la encuesta, está instalada la reelección de parte de ustedes del presidente Macri. Sí, la verdad que hoy si uno mira el panorama político nacional, diría que por un lado Cambiemos va a ir aparentemente con la reelección del presidente y parte del peronismo, bueno, hay un poco más de disparidad en ese sentido. No se sabe si Cristina va a ir con Massa o Urtubey va a ir del otro lado con los gobernadores o más a ver, solo, yo creo que el panorama hoy está planteado para que vuelva a pasar lo que pasó en la última elección, en la de 2015, que haya una dispersión de tres por lo menos y, bueno, ese se pareciera hoy que es el panorama, ¿no? Te pregunto, en esta condición, te hice esa pregunta para llevarte a esta última, la caída de imagen del presidente en las encuestas, en su valoración pública, ¿afecta al gobierno municipal? En lo político, digamos, si uno lo evalúa en lo político, un presidente que tenía 43, 44% de imagen positiva en esta fecha del año pasado, a un presidente que hoy estaba en 30 y pico y hoy está, por lo que dicen los últimos números, ha subido 2 o 3 puntos, proponerle que esté alrededor de 33, 35 puntos, esos 5 o 6 puntos que pierde de imagen o de intención de voto, al que va en la misma lista, vos lo sabés bien, lo pueden afectar. También sabemos que lo que tiene que ver con la elección, propiamente dicho, muchas veces en los municipios sucede al revés, el que lleva la boleta del intendente es como que define para arriba y no al revés. El año, digamos, en el 2015 nosotros ganamos la elección y Macri perdió, ganó Scioli en Varadero, digamos, y eso no implicó, digamos, que nos arrastrara o que te llevara. Siempre eso tiene un piso y un techo, vos lo sabés bien, para alguien que está en un partido político, en una línea, en un frente electoral como el nuestro, obviamente, si tuviéramos un candidato presidente que midiera 70 puntos, un candidato gobernado que midiera 70 puntos, obviamente es más fácil que si mide 35. Pero bueno, de eso, digamos, no solo de eso depende las chances que tenga el gobierno municipal. Creo que hay una combinación ahí de factores que, obviamente, como cualquiera que está en un espacio político, pretende que todas las partes de la boleta, vos lo sabés bien, tengan la mayor cantidad de intención de voto posible, porque eso obviamente le ayuda. Con tu poder de síntesis, ¿se va a desdoblar la elección provincia nacional? Mirá, están analizándolo bastante seriamente, por lo que uno habla con algunos amigos y por lo que escucha, hay por lo menos una intención de evaluarlo muy seriamente. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, hasta los primeros días de marzo seguramente no se va a definir, pero sí que hay una evaluación muy seria del tema, el hecho de que hayan desdoblado, bueno, ayer o antes de ayer leí a un lado, ya hay 17 provincias de las 24 que están en condiciones de separar la elección, con lo cual la provincia de Buenos Aires también está evaluándolo. Martín, te mando un abrazo y que tengas buen día. Dale, un abrazo grande. Martín, secretario de Gobierno, haciéndonos un amplio panorama de la situación política, de temas en particular de Varadero, del tema laboral con relación a algunos empleados que han sido cesanteados. Cerramos aquí esta nota, nos vamos con el informativo de las 10 de la mañana.